Yo creo que nosotros hemos estado tratando de hacer la parte que nos corresponde. Sí hay quienes a lo mejor no han hecho la parte que les corresponde. Ustedes les consta que nosotros hemos sido responsables. Ahorita actualmente tenemos casi 100 cadetes preparándose en una formación. Estamos en proceso de tener nuestro propio centro de control y confianza municipal porque no queremos que sean 100, queremos que sean 200 por año. Si nosotros fuéramos irresponsables no estaríamos realizando todas estas acciones que le implican al municipio, desde luego que no lo vemos como un gasto sino como una inversión. Estamos construyendo prácticamente más de 100 dormitorios, 120 dormitorios para seguir manteniendo una clasificación buena ante lo que viene siendo el Sistema Nacional de Ciudad Pública que así nos lo han solicitado. Estamos construyendo más de 120 dormitorios para que la formación de nuestros cadetes pues sea de internado. Y bueno, pues nosotros estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance. Sabemos que el país pasa por circunstancias complicadas y difíciles pero aquí pues estamos tratando de hacer la parte que nos corresponde. Desde luego que el mando coordinado pues bien, trae beneficios también que tienen que ver como vivienda, que tienen que ver con becas educativas, que tiene que ver con incentivos, entonces que tiene que ver también con el apoyo para equipamiento de las corporaciones. Entonces pues es algo en lo que se trabaja todos los días.